Mensaje para hoy, lunes 16 de septiembre. Me encuentra aquí en la parroquia de la Santa Cruz de Guadalajara. Y vamos a resumir un poco, retomar la meditación del domingo. Hermosa meditación en la que Jesús me pregunta, ¿Quién soy yo para ti? No es una pregunta teórica, ¿Quién soy yo en tu vida? ¿Se nota en tu vida que yo dirijo tus decisiones, que yo dirijo tus pensamientos, inclusive hasta tus sentimientos? El oficial romano le dijo, yo obedezco a superiores y tengo otros inferiores que me obedecen a mí. ¿Se nota en mi vida que Cristo es mi superior? ¿Y que por la forma en que yo dirijo a otros, se nota que Cristo dirige también mi vida y me preocupan los demás? Esto es algo que todos tenemos como cristianos. Tenemos que considerar, profundizar, meditar. Que se nota en mi vida que Dios es el centro, que Cristo dirige mis pensamientos, que Cristo dirige mis pensamientos y mis deseos. Y que el mundo es algo pasajero, que se note que el mundo es algo pasajero y que no marca mis decisiones.